Por favor, por favor, déjame demostrarte mi amor Solo tú, solo tú, voy a estar tan bellita mi corazón Por favor, por favor, déjame demostrarte mi amor Solo tú, solo tú, voy a estar tan bellita mi corazón Amor Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Y estoy recordando que me ha brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz Muy feliz Pero no ha cambiado a ti Sigue creciendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Tienes que arrepentirte amor Cuando te des cuenta mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepiento Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Para tu pasión No puedo dormir No puedo dormir si pienso en ti No puedo dormir si pienso en ti Pienso en ti Y estoy recordando que me ha brindado un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo tenerte si quisiera para vivir contigo muy feliz Muy feliz Pero no ha cambiado y sigue creciendo que te engaño amor No sé qué hacer por ti 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 Lulor Ya será tarde Para el amor Lulor Música Cuando te des cuenta mujer Ya será tarde, ya será tarde, para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busque un amante, busque un amante Para tu pasión, cuando te de cuenta mujer Ya será tarde, ya será tarde, para nuestro amor Si no te arrepientes mujer, busque un amante, busque un amante Para tu pasión